Amigos, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Partido Instante, nos conectamos con el mundo de los deportes, especialmente con el fútbol. Hoy nuestros expertos hablarán de los siguientes temas, nuestra agenda, abrimos nuestra agenda. La primera, el primer tema, tiene que ver con pesadilla poderosa, la que vivió en la América. Vamos a hablar de este triunfazo que metió en Medellín, después de no poder ganar de local, recuperó terreno en la ciudad de Cali. Atención con lo que dice su técnico del Deportivo de la América de Cali, quise decir. Atención con lo que dice porque eso va a ser nuestro primer tema de discusión. Líder dorado, Águilas Doradas, ganó sus primeros seis puntos, sus primeros dos partidos, podrá mantenerse allí, puso ya un pie en la final. Lo vamos a debatir también con nuestros expertos. Y también hoy tendremos otro de los temas interesantes, es atención con la previa de este partido. Junior de Barranquilla local con muchas bajas, muchos lesionados y expulsados contra un millonario que no pudo ganar de local ante Independiente Santa Fe. Repartidas o vamos a vivir la previa con todos nuestros panelistas. Señoras y señores, a partir de este momento nos conectamos con ustedes. ¡Gracias! Bueno, así que escuchen a todos los panelistas. Bueno, señoras y señores, arrancamos, abrimos todas las ventanas, empezamos a dialogar, a conversar, también a debatir. Nos va a servir, nos va a servir como disparador para todos las palabras de Guimaraes. Guimarães está viendo el fútbol que todos estamos viendo. Escuchen muy bien el diagnóstico que da el entrenador pico-brasileño después de caer 0 por 2 contra el Medellín. Lo vamos a discutir. Por ahí tiene razón o no. Escuchen y ya venimos. Vamos a tener una linda charla sobre la derrota del América, el triunfo del Medellín. ¿Qué pone a llorar a Weimar? No, espero que no esté llorando por el triunfo del Medellín. Ya venimos. Nosotros pudimos dominar el juego como tal, encauzarlo hacia las zonas donde podíamos y queríamos hacerles daño. Y lo que marcó la diferencia fue la eficacia. La eficacia. O sea, ellos llegaron una vez en el segundo tiempo y adentro. Y después, la otra situación fue el penalti. Marino, América perdió por un penalti la eficacia del Medellín. América dominó el juego. Y la única diferencia entre América y el Medellín es la eficacia y un penalti que ahorita lo vamos a discutir. Con las muy buenas tardes, Marino, en la ciudad de Cali, el epicentro de ese partido ayer entre América y Medellín. Hola, ¿qué tal, Tito? Mucho gusto. Saludo cordial para ti. Igualmente para Campo, para Ricardo, para Carlitos, para el goleador, para el maestro Weimar y para todos los televidentes que a esta hora nos acompañan en Conexión. Hay una parte muy linda del fútbol, que es la parte conceptual, que es la parte romántica, es la parte lírica, es la parte de las excusas. Pero la parte real, la parte cruda, es la que me gusta tocar a mí. En tres partidos, Unión Magdalena, Águilas Doradas y Medellín, América no pudo convertir un solo gol. Y en los dos últimos partidos, contra Águilas, dos goles se come América y anoche dos goles se come contra Medellín. ¿Cómo le haces para no marcar un solo gol en tres partidos y sacar adelante un equipo? O que un equipo salga adelante. ¿Cómo hacemos sin goles cuando el fútbol independiente de cómo se juegue, de los estilos, del modelo? Eso se define a través de los goles y América lamentablemente no tiene el gol. Y si luego entramos en la tenencia de la pelota, ¿para qué la tengo si no puedo hacerle daño al rival por el amor de Dios? Entonces yo creo que esa es la parte romántica, la parte lírica, la parte de las excusas que van por un lado, pero la parte real está allí, en la tabla de posición, mi estimado y tu compañero. Gracias Marino, lo mismo para Weimar, si da las palabras de Guimarães, el diagnóstico que da Guimarães está en concordancia de lo que piensa Weimar Muñoz en la ciudad de Medellín. Con un fuerte abrazo. Gracias Tito, para ti igualmente, para Carlos Campos, Sergio Marino y para todos los televidentes. Bueno, pues, algún día en una charla que estaba participando con el señor Washington Tavares, le pregunté que en cuánto influía la posesión de la pelota en el resultado, y yo, si acaso, en el 5%, y lo dijo uno de los grandes maestros del fútbol, porque la cuestión, como afirma Guimarães, no está tanto en la posesión y en la concepción de juego, sino en la finalización. Puedes tener una pelota, 100 minutos, pero si no hay eficacia a la hora de pisar el área, eso, como dice Marino, no se va a reflejar en la tabla de posiciones. Ahora bien, quizá esta expresión de Guimarães obedece a lo que él vio en el sentido de que hubo un arquero con muy buenas intervenciones, más de media docena, habló de Andrés Mosquera Marmolejo, que evitó que América, cuando tenía la posibilidad de gol, perforara a su valla. Pero me parece que hay que tener en cuenta otros factores. Y lo otro, la forma, yo diría que con gran sacrificio y con una defensa muy espesa, ¿cómo soportó el asedio en Medellín en el segundo tiempo? Porque no era solo el arquero, los cuatro defensas y los cuatro volantes. Los dos delanteros también pasaban la línea de la pelota y en esa reducción de espacio me parece que muchas veces precipitó a la América en función de definición y no le permitió el gol. Es decir, si bien es cierto, pelota y creación fueron de la América, Medellín presentó también argumentos muy importantes para ganar y tenerlo contento porque es el segundo del grupo en líderes águilas y con una gran posibilidad, Tito, sin duda alguna, de que uno de los dos equipos antioqueños esté en la final. Dio un gran paso a Antioca, sí señor. Don Campo, lo mismo. ¿Concuerda con el diagnóstico que da Guimarães? ¿Fue lo que pasó en el partido? ¿Qué tal, Tito? Un abrazo, un abrazo a los compañeros y también a todos los televidentes. Hay un tema que viene haciendo carrera y sobre todo en los últimos años en el fútbol que es el dominio del juego. Y hay quienes tratan de manifestar que su equipo dominó el juego con base en las estadísticas. El tema es que estadística sin análisis es un concepto frío que no tiene profundidad en el fútbol. La estadística sin análisis en el fútbol no tiene ningún tipo de profundidad. Y el dominio del juego es bastante relativo porque depende del lado que lo veas. Usted puede hablar de dominio del juego porque su equipo tuvo más la pelota, porque su equipo, como decía Guimarães, encauzó el juego hacia zonas donde le podía hacer daño al Deportivo Independiente Medellín. Pero es que también hay un análisis de dominio del Medellín. Porque si el análisis desde el punto de vista del Medellín es, le cedo la pelota al rival, lo contraataco como dice Guimarães y le marco dos goles, al final ¿quién terminó dominando el juego? El que tenía el balón o el que con su contraestrategia o estrategia terminó haciéndole daño. Porque es que aquí hay que ser claros en algo. Posesión, juego directo, juego por banda, juego asociativo o no, todo va encauzado de una sola cosa. O sea, marcar goles. Podemos dividir quién domina el marcador y quién domina el juego, porque a veces no es lo mismo. Tito, lo que pasa es que al final, yo creo que un equipo que no tiene definición nunca te domina el juego. Porque es que este juego está basado en marcar goles. Este juego no está basado en tener más posesión. Eso es una manera de poder marcar goles. Ahí estás matando el análisis. No, Tito. Ahí estás matando el análisis del equipo que posee la pelota. Pero estás enalteciendo el análisis del equipo que espera y te contraataca. Es que en el fútbol juegan dos equipos y no hay una sola manera de jugar. Hay varias maneras de jugar. Si yo le digo, a mí no me interesa la posesión, a mí lo que me interesa es replegarme y contraatacarte. Y con ese estilo o con ese modo de juego, tengo más eficacia que usted. ¿Quién terminó dominando el juego? Terminó dominando el juego el que te contraatacó. Porque es que en el fútbol tener mayor posesión es una manera. Ahora, ¿una manera de qué? Una manera de conseguir goles. Está bien, yo entiendo el punto. Serio, pero ¿cómo hace uno para analizar un partido de fútbol si no es con la construcción de jugadas, la salida, los disparos a puerta, las transiciones, las llegadas, los centros? América tiró más de 40 y pico de centros contra 7 del Medellín. Por ejemplo, uno de los datos que vale la pena analizar. ¿Cómo? O sea, si América dominó el juego, dominó las áreas. Dicen que los juegos se dominan en la mitad, pero se definen en las áreas. Eso es totalmente cierto. Pero ¿cómo hacemos para llegarle al juego, para poder apoderarnos de verdad de los 90 minutos de un partido? Para saber quién llevó un libreto, no quién ganó el partido, solamente. Sí, con la buena tarde, Tito, compañeros y amable excelente. Bueno, ahí entramos en una discusión filosófica gigante, ¿no? Sí, exactamente, digamos. Yo lo que pude apreciar de este partido fue un equipo que, como Medellín, en su sector, en su campo, tratando de explotar al máximo los espacios que América le dio. Muestra de clara, ese es el segundo gol. América salió con todo, con ganas, con voluntad para empatar el juego. Y en la primera que estuvo Medellín, desnudó cualquier situación defensiva que haya querido plantear el América. Y mucho más cuesta arriba. Ahora, precisamente a lo que decías. Está claro que América tuvo mayor posesión, estuvo más tiempo en campo rival. Pero el fútbol, entre otras cosas, es claridad, es, ¿cómo te puedo decir? Es generar, sí, está bien, lo dieron en figura a Mosquera Marmolejo. Mosquera Marmolejo, pudo ser Pons, pudo ser... Pudo, tuvo unas dos, tres atajadas buenas, ¿sí? Pero a pesar de eso, yo veía una América, sí, que iba bien, pero no le veía por dónde podía, ¿cierto? ¿Por qué? Más allá de las dos, tres atajadas de Marmolejo, no era claro, digamos, era más atropellado, era más impulsivo que claro, ¿sí? Entonces me parece que de ese punto, sí, uno se puede quedar con las estadísticas, esto y lo otro. Pero ya en la esencia de lo que es el juego como tal, desde mi punto de vista, yo la verdad, yo no veía por dónde América pudiera hacer algo para descontar. Después me veía, no, pero es que llegó tres, sí, está bien, pero las dos, tres veces que le llegó Medellín lo confundió. Tiene razón el técnico americano en la cuestión de contundencia, está clarísimo. Cuarenta centros, eso quiere decir que más o menos cada minuto y medio tiraron un centro. Usted, un juego elaborado, se demora fácilmente un minuto elaborando, saliendo con el arquero. Aquí en el centro. Lo que quiere decir es que no, claro, no terminó manejando y creando. Eso no es jugar bien. ¿Sabe qué me muestra eso? Terminó en centro. Desesperación me demuestra eso. ¿A quién? ¿A quién fue dominio del juego? A la cabeza de cada día. El número de centros no es una media para determinar que un equipo dominó a otro. Decían ustedes, lo decían bien, que en el fútbol el que marque los goles marca la diferencia. Pero la esencia del juego también es no recibir anotaciones y sobre todo no recibir anotaciones en una instancia determinante. América está bien arriesgar en búsqueda del empate, pero la escena, la escena de solamente ver a García y a Giraldo, el lateral, es una escena que ya había curado a América. Ya la hemos visto hace algunos partidos, algunos meses, ¿cierto? Y eso ya se había curado en América de Cali, ¿cierto? No se puede arriesgar de esa forma en un escenario donde si no te puedes ganar por lo menos empate el partido, pero esté más cerca del resultado. Recordemos que América llega a esta instancia, después del todos contra todos, siendo el mejor equipo en cuanto a diferencia de gol. Más goles a favor y más goles en contra. Y resulta que eso lo echó en la basura, ¿cierto? Y no solamente es una muestra de lo que pasó en Medellín. El reflejo de Águilas también es cierto. El mal juego de América de Cali en el Alberto Grisales frente a Águilas me parece que se prolongó frente a Medellín. En Santa Marta vieron. Como el buen juego de Medellín sin hacer los goles frente al conjunto de Deportivo Pasto. Santa Marta fue terrible. Sí. Terrible. Pero esa era una escena diferente porque estábamos hablando de una jornada donde había nervios, donde había posibilidades. Hubo un palazo donde sin esa pelota entra una salvada de Graterol que quedaba eliminado en América. En cambio, Medellín no pudo liquidar a Deportivo Pasto, pero jugó mejor al fútbol, creó las mejores posibilidades. Es decir, Medellín fue en inteligencia de juego mucho más que América de Cali. Lo que pasa también es que se cree que el que tiene el balón es el que está dominando el juego y no es así. Eso no tiene nada que ver. A usted como estilo de juego le puede gustar tener más la pelota que el contrario. Pero yo sin tener el balón puedo estar dominando el partido. Sí, entonces, uno no puede creer que análisis es analicemos al que tiene el balón. No, es que el equipo que está replegado y defendiendo también merece un análisis. Pero son dos conceptos diferentes. Porque también merece un análisis. Porque ese equipo sin el balón puede estar dominando el juego y el resultado. Weimar, hay un elemento que lo vamos a mostrar ya. Claro. Hace una referencia y es el famoso ping-pong. El famoso ping-pong Weimar es la cantidad de llegadas de cada equipo. Vamos a mirarlo. Vamos, mientras usted da su concepto, vamos a ir mirando quién gana el ping-pong. El ping-pong es una herramienta muy objetiva. Es la mayor cantidad. No necesita elaborar porque si usted en tres pases llega, igual le cuenta el ping-pong. O si hace 18 pases. ¿Sí? Que es lo mismo. Vamos a verlo mientras Weimar nos iba a dar un concepto. Yo me quería referir justamente a eso. Bueno, ahora tú dirás la estadística. ¿A quién favorece? Pero yo en el primer tiempo vi a Medellín mucho más punzante. Las jugadas que Medellín se comió de gol fueron numerosas. Estás impresionante. Estuvo mucho más cerca en el primer tiempo. Yo le conté media docena de las cuales concretó una que fue el penal, del cual hablaremos más adelante. Y en el segundo tiempo tuvo una tan punzante que terminó en gol. Y si contamos las que tapó el arquero del conjunto americano. Mira, por ejemplo, esta que se está mostrando aquí en la cámara por parte de Felipe Pardo. Una cantidad de llegadas de Medellín que fueron muy, muy, muy claras. Y las otras de la América, sí, yo diría que fue más empujando, más empujando que atacando. Ahora, tú estabas hablando ahora de una forma de análisis también. Que en el fútbol se habla de que el equipo que domina en las áreas es el equipo que tiene más posibilidad de ganar. Y yo creo que las áreas las dominó en Medellín. Atrás, sin permitir el gol. Que por el arquero, sí, pero es que el ruedo del arquero lo paga el Medellín, no lo paga el América. Y en el área ajena, marcando más. De manera que puede que el América haya dominado en los 80 metros del terreno, mucha posesión y todo. Pero ahí en las áreas, ¿no? Donde está la verdadera realidad del fútbol. Me parece que Medellín fue mucho más cerrando su arco y abriendo el contrario. Bueno. En el primer tiempo, va 5-1 ya. 5-1 en posibilidades de gol. Esto era fuera de juego. Igual nunca lo dieron, el Bar lo iba a dar si hubiera sido gol, ¿no? Sí, pero va a ser de 1. Sí, Camino. Miren todas las posibilidades que tuvo el Medellín. ¿Cuántas hemos visto de América? Yo creo que América no dominó el juego. Por eso le digo. Es que el primer tiempo es de Medellín, viejo. Yo creo que Guimarães y... América aparece en el segundo tiempo. La última imagen del partido donde América se dominó. La última imagen solamente. Sí, Marino. Claro. Mira. Cinco minutos finales del primer tiempo, América reció y apareció. La primera. Y luego en la parte complementaria con el 2-0, innegablemente Medellín se repliega, viejo. Medellín se repliega, le cede la pelota, se recoge el equipo y queda para contragolpear. Ahora, las llegadas de América son todas de media distancia. América tiene mucha dificultad para pisar el área. Y yo pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Hacer un gol de media distancia o un gol dentro del área? ¿Cierto? Entonces, analicen las atajadas del arquero Mosquera. América utilizó fuera media distancia. La que tuvo. Y unos hoyazos, que esos son comunes en América. De derecha, de izquierda, levante y levante la pelota para cada bit, para las manos de Mosquera, para quien aparezca por ahí, pero no para un cabeceador eximio que tenga América, pues. ¿Qué es? Pura pelota fuera. Sí. En el segundo tiempo, recuerdo una de Adrián Ramos que la tira por encima. Sí, seguramente la vamos a tener. Acá fue donde mejoró y tiene mucho que ver con la metida atrás. Es esta. Es esta. Es la que justo hablaba. Tal vez es la única que llevó al área de esa manera construyendo. Esa es. Es la primera que definen en el área. Después hay un centro, un cabezazo de Peña. De Mosquera. De Mosquera. De Mosquera que fue. La atapa bien. Sí, sí. Por eso a mí no me gusta separar juego y resultado. Porque en el análisis profundo del partido, uno lo que tiene que analizar es por qué Medellín se replegó. ¿Por qué Medellín se replega? Ya tenía la ventaja de los por cero. ¿Porque América es mejor o porque van ganando? Entonces, el juego al Medellín se lo designa es el resultado. Voy ganando uno cero, me repliego, defiendo, le doy la pelota y que ellos traten de jugar su partido. Además, porque ese estilo no es el del Medellín. Está claro que el resultado es el que marca la estrategia de juego del Medellín cuando va ganando. Yo creo que Medellín la estrategia era esa. Sacar diferencias y retroceder. No, en el cero a cero era la estrategia esa. Replegadito salimos. Imagínate ganando uno cero. Claro. Con más razón se hace fuerte esa estrategia. Y ahora, replegado. Empató el pinball en América. Ahora, replegado en el primer tiempo le daba un baile en cuanto a las opciones claras de gol. 7-1, 7-2, terminaba. Replegado, por eso le digo. Tanto campo, tanto así que la postura. Y se come un par de gol en el primer tiempo. Por eso en algún momento fue permisivo con América y lo dejó transitar y rematar a portería. Mire, Weimar, el ping pong, que es un elemento muy objetivo, una herramienta para medir de manera muy objetiva. Un partido de fútbol lo gana la América 9-7. El resultado real, el verdadero, el que realmente importa, fue 2-0. Pero hay que dejar también que América... Después analizamos cómo llegó. Esas nueve veces, como lo decía muy bien Marino, fueron pelotas de media distancia. Weimar. Sí. Esto quería remarcar un poquito cuando estaba la producción mostrando las imágenes. Cómo América que embestía y embestía, mucho más que clarificar juego, estaba con un muro donde generalmente eran 10 y hasta los 11 hombres por detrás de la línea de la pelota. Entonces, ¿eso a qué obligó? A que la América tirara centros y centros y centros, jugando los ponchazos. Mientras que Medellín, con esa estrategia de recogerse, hizo que el contrario viniera y que por delante le diera mucho espacio. El segundo gol de Ponce es un ejemplo, ¿no? Eso es una cabalgata de 40 metros por los llanos orientales. Es que es más fácil. Arranca de la raya de fondo. Cuando tienes el grande espacio... Exacto. O hacer un gol cuando no tienes por dónde pasar y tienes que levantar mucho la pelota o tirar de lejos. Desarmar al otro equipo es lo más difícil, Weimar. El partido lo planteó de tal manera Medellín que le salió muy bien, ¿no? Sí, ahora hay que decir, hay que decir que este América está en un limbo, no sé si la palabra es ideológico, pero Campos lo repetía mucho. América jugó con dos nueves, tuvo algunos resultados positivos, cuando no los consiguió quitó un nueve y metió un enganche que era Hernández. Entonces, ayer le pegó la patada al tablero, ubicó tres delanteros, dos de ellos muy nueves, porque el pelado Peña y el pelado Mosquera son nueve-nueve. Ramos tiene más juego, ¿sí? Y solamente ubicó con un volante en la mitad portilla, un volante que por ahí lo pasaron permanentemente, le ganaron la espalda y Falke no daba. Entonces, un equipo americano, claro, un equipo americano, con lo que lo conocimos en las fechas, en la fecha 20, en los todos contra todos, reactivo, que se paraba muy bien, que fue la mejor, la valla menos vencida. De un momento a otro aparece con tres delanteros, con un solo volante de marca. Pero si tú tienes tres delanteros, en el segundo gol, no lances al central, no lances al lateral por zona derecha, porque no vas a tener un regreso efectivo, ¿cierto? O sea, América, ahí en esa jugada puntual se equivocó, pero increíblemente. Tito, con respecto a la declaración, que fue el punto de partida de esta discusión, el profe minimiza, dice, tuvieron dos, fueron eficaces, ganaron. Entonces, por eso digo, entonces hay que darle mayor claridad cuando él dice, él dice, tuvieron dos, no, acá hicimos. No, Boa también fue figura. Por eso te digo, en el 9-7, el ping-pong, bueno, entonces no fueron solamente dos. Dos fueron las que te marcaron la diferencia, pero te llegaron. Yo le digo algo, 9-7, que el equipo que decidió no tener el balón y replegarse, te genere siete opciones de gol, y que usted que tuvo mayor parte del segundo tiempo de la pelota, solamente te genera nueve, es una victoria para la estrategia del que replegó. Claro. Es que no se marcó una gran diferencia tampoco en las llegadas al área. Weimar, tiene que ver con el cambio de libreto tan drástico, porque es que usted un día está defendiendo, 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 y un día le mete tres delanteros, un enganche, se defiende solamente con cuatro hombres y un volante de marca, y todos a atacar. ¿No le parece que de pronto fue el cambio tan abrupto del libreto en el América de México? Sí, puede ser, puede ser esto, pero fíjate, dos observaciones finales que yo quiero hacer. Una, en el primer tiempo, iba mucho por el centro, América, y como no ventilaba las bandas, no, como no le ventilaba, eso que favorece, el posicionamiento de embudo defensivo que tenía Medellín. En el segundo tiempo cambió, ¿por qué? Entró Juan David Pérez, bien pegado en la raya por izquierda, Entró a Deyar Quillones, con perfil cambiado, bien abierto por la derecha, buscando, ¿qué? Buscando descongestionar un poco ese centro, porque realmente en la reducción de espacios que hizo Medellín, no había por dónde pasar. Pues ni una fórmula y la otra. Y eso de los tres delanteros es un relativo. Muchas veces tú, con un delantero apenas, pero con gente que sorprenda, llegando sin referencia de marca desde atrás, puede sorprender mucho más. Y jugar con tres delanteros no te está indicando que a la hora de atacar, si no hay un buen acompañamiento, estés haciendo superioridad numérica. Y sabemos todos que las superioridades numéricas son las que al final de cuentas van desequilibrando del fútbol. Marino Millán, para ir cerrando este primer bloque con el América que terminó cayendo. Es que este Medellín nos ha puesto a votar corriente sobre el tema de los 2-9, los 3-9. Y para mí el asunto no pasa porque sea un 9, 2-9 o 3-9, sino ¿quiénes son los 9? Así de sencillo. Ah, sí, América juega con 2-9 o 3-9, pero ¿quiénes son? Vamos, que hay peña. Yo no puedo comparar estos muchachos con Pons y el cambindo de hoy. Y Ramos es un jugador, hombre, sabemos perfectamente que es un profesional, un ídolo del América, jugador que lo da absolutamente todo, pero que ya, hermano, se le está acabando la gasolina y Ramos no puede hacer todo en América. Es que Ramos se tiene que descender, tiene que ser el generador de fútbol, tiene que ir a la banda, tiene que definir. No, viejo, eso no es de 2-9, de 3-9, ¿quiénes son los 9? Es lo que pregunto yo siempre. A propósito de 9, Pons no estará en el partido frente a... Ay, de una manera increíble, una rabieta, se gana una tarjeta amarilla, casi es expulsado, terrible. Después de ese partido, porque fue una de las grandes figuras, los 2-9 del Medellín no los puede cubrir mano a mano. Tito, ¿por qué crees que cambia el profe, digamos, el profe Guimarães? Por la necesidad, por la necesidad, porque perdió a visitante, necesitaba ganar, cambió su libreto. Y lo peor de todo es que ahora va a tener mucha más necesidad, porque tendrá que ganar 12 de 12. Y porque él cuando planteó el cambio de sistema... Es que me den 4-9 ahora. Yo no sé si él cambió el estilo, yo creo que no, pero cuando hizo el cambio de sistema, le funcionó en un partido donde América terminó goleando, a Deportivo Pasto. Pero es que después no le funcionó más. Y el técnico, me imagino que él tiene, me imagino yo, no creo que lo... Bueno, me imagino yo que él habrá dicho, bueno, si esto ya no me funcionó, no me funcionó en Santa Marta, no me viene funcionando, pues yo tengo que mover esto a ver cómo soluciona el tema del gol. Claro, hay cosas que quema, Marino. Sí, claro. Y hay cosas circunstanciales en el fútbol viejo, por ejemplo, mira, en dos partidos, metió a Mosquera y a Falque, ahí faltando 10-15 minutos, y cada uno le marcó gol. Son cosas que saben darse en el fútbol, pero no son constantes. Porque es que Falque ayer lo tuvimos, 90 minutos, un jugador de una gran condición técnica, pero un jugador sin continuidad, sin ritmo de competencia, viejo por el amor de Dios. Se cuesta. ¿Me entiendes? Entonces sí, a veces circunstancialmente se dan unas acciones. Es verdad. Sí, pero no siempre te vas a salir. Y no siempre el hecho de que un suplente entre y te marque una diferencia indica que si lo pones de titular te la va a marcar. Bueno, señores, al regreso me escribieron de pasto, me dijeron de pasto que por favor analice el penalti que a ellos no le pitaron contra el Medellín y que lo contraste con el que le pitaron ayer a Medellín. Vamos a hacer ese ejercicio, a ver si nos sirve de algo, ustedes manden, ustedes manden. Brevísima pausa y ahorita lo hablamos, ¿les parece? Ya venimos del Medellín. Esto no tiene nada que ver con los hinchas del Medellín o con el Medellín. Es un simple ejercicio. Porque seguramente, seguramente, mañana nos va a escribir alguien de Medellín y digan, vea, no nos dieron este penal y si me escriben y me buscan en qué partido, lo hacemos también. La gente de pasto ayer durante el partido que estamos transmitiendo nos escribieron, a mí especialmente, y me dieron búsqueda. Vamos a arrancar con el cual, con el de ayer, que lo tiene la gente más... Con el de ayer, ¿les parece? Penalti de Gianfranco Peña, no Marino, a Pons. Falta que considero el VAR, porque Arisa muy cerca no lo da. Observe en Arisa dónde está. Tiene visión, no lo tapa nadie, porque no alcanza a tapar Giraldo, él puede ver. No da. Yo en el relato digo, uy, tomaron a Pardo, me pareció que como lo jalaron y tal, y Pascual. A Pons. Tal. Sí, a Pons. Él se quedó con la jugada de primer palo. Sí. Arisa se queda con la imagen de primer palo. No, pero yo creo que va con la pelota, ¿no? Sí, sí, a la par también, va la pelota. Entonces, hombre, uno empieza a mirarlo desde acá, y yo veo que puede haber una sujeción, pero tan determinante como vas a tirarlo del piso. Para mí el delantero saca su experiencia sobre el defensor. Y el delantero va al cuerpo del defensor. Y que el defensor no es defensor. Bueno, en este caso es un delantero que defiende, pero para mí el delantero va en búsqueda de quien está defendiendo, que es Peña. Y penal. Ahora, me decía la gente de Pasto, jugando contra el Medellín, ey, no fuimos mucho más penal este. Vamos a repasarlo, Guaymar. También miremoslo con ojo crítico, a ver si tiene una cosa que ver con otro. Definitivamente no nos ponemos de acuerdo. Este es un empujón, también decimos, de Moreno sobre Medina, ¿no? Sí. ¿No es mucho más penal este? Sí. Para mí es que es. Esto no dieron nada, ni fue el mar, ni nada. Sí, sí, sí. Nada de mucho más. Guaymar, ¿usted cómo lo ve? Yo quiero arrancar con usted sobre esta situación. ¿Vale la pena hacer este análisis o no? Si yo fuera el árbitro, sí, vale la pena. Si yo fuera árbitro, yo lo hubiera pitado el de anoche y le voy a explicar por qué. Es cierto que el jugador del América está tomando, pero yo diría que mucho más como una referencia espacial, como ocurre en el contacto del baloncesto, porque no hay empujón, no lo desequilibra. Lo que pasa es que Ponce, que es un hombre veterano, cuando siente el contacto, pero no lo derriba, él ayuda también a caer, y me parece que eso es lo que influye un poco en el baloncesto, no en el árbitro, porque el árbitro no lo pitó. Entonces, uno se queda con la duda de los árbitros por sus equivocaciones. Yo nunca hablo de la mala fe, porque la mala fe hay que comprobarla, el dolo hay que comprobarlo. Yo hablo simplemente de los errores. Entonces, anoche, en el mismo partido, hubo una jugada muy, muy similar, que fue de Andrés Cadavid sobre Gianfranco Peña. La misma jugada prácticamente. En un arco se pitó, en el otro no. Me parece que lo que estamos mostrando de Pasto sí es mucho, pero mucho, mucho más, mucho más penal, porque hay empujón, hay desequilibrio, y está contemplado en la regla 14, que con pelota en juego, esa clase, esa clase de faltas, pues van al punto penal. Entonces, fíjate que una vez se pica de una manera, otra de otro, y yo creo que es lo que nos confunde un poco a quienes analizamos el fútbol y a los aficionados, que lógicamente lo siguen por la pasión por los respectivos clubes también, ¿no? Marino, yo estoy igual que Weimar, yo estoy perdido en el tema de las faltas, estoy perdido, no sé qué es falta penal después de ver esto, no sé. No, no, muy sencillo, mira, para mí el tema es muy simple, muy sencillo, los ámbitos no pueden dirigir como quieren los hinchas ni como digan los periodistas, tienen que dirigir como les señala el reglamento. Y hasta donde yo sé, el reglamento sigue diciendo hasta hoy, si lo cambiaran ustedes me cuentan, que sujetar, derribar, pegar dentro del área, inclusive intentar, se sanciona con un cobro de tiro libre de punto penal. El problema es de aquel que no lo pite, ¿cierto? Ah, que este lo pite y este no. Pues entonces digamos que se equivoque es quien no lo pite, pero sujetar dentro del área, ahora después, ¿qué es más penal y este que el otro? Para mí es penal y o no es penal, es como tener un medio sucio en el ojo o estar medio embarazada. Acá es penalti o no es penalti, independiente de la gravedad, de la fuerza, si fue desmedida o no fue desmedida. Sí, para mí son los dos penales. ¿Los dos fueron penales, Marino? Claro. Ok, es la opinión de Marino. Es decir, toda sujeción dentro del área, yo como a mí te lo pito como penalti, porque eso me lo dice el reglamento. Mire, claro, lo que dice Campos es muy interesante, porque mire, todos somos futboleros, todos vivimos. Yo le digo, hay un toque del jugador del Medellín al jugador del Pasto. Ahora, ¿ese toque es suficiente para desestabilizarlo? ¿En serio ese toque es suficiente? En un bar Medina no se cae, como decía un amigo mío. ¿En serio ese toque es suficiente para que el jugador del Pasto caiga como caiga? Pero, pero... Yo creo que lo que se sanciona en el bar, incluso por eso a mí no me gustan los análisis que son con fotos, me gusta más el video, pues yo creo que lo que se analiza en el bar, lo tocó, sí, lo tocó listo, penal, pero en serio, en serio. Pero no todo contacto es penal. El toque del jugador de... fue Medellín al Pasto, ¿no? Sí, fue Medellín. De Moreno al Medina. De Moreno al Medina. Ese toque de Medina es suficiente para que el jugador del Pasto caiga o el jugador del Pasto, cuando siente el toque, enseguida cae. Ah, es que los jugadores engañan tanto también. Sí, para mí no. Para mí... Para mí, la de anoche, la de anoche no hay un argumento claro para sancionarlo, es decir, es una jugada muy, muy compleja, e incluso si ustedes ven el árbitro, el árbitro casi que ni se toma el tiempo, evidentemente, para hacerlo. Y la de Pasto, mi pregunta es, ¿qué hacían las manos del jugador de Medellín allí? Si no quiso jugar nunca la pelota. O corre. Eso lo condenaría. Ojo, estaba teniendo el central, quien juega de central, siempre que un delantero esté por delante de él, lo va a tocar como referencia. Claro, depende de la intensidad. Ahora, si usted lo viene y lo empuja y él cae, es otra cosa. Ahora, si usted lo toca como referencia, para tenerlo allí como referencia, sobre todo si viene retrocediendo, lo toca como referencia y ese jugador cae, eso para mí no es falta. Más allá de que nos parezcan los dos penales... Campo, en ese partido, en ese partido, Tito... Pero date cuenta el criterio para sancionar de los árbitros. Totalmente diferente. Diferente. Digamos, ¿qué te quiero decir? Entonces, ¿quién es el que está más cerca de la realidad? Digamos, aquellos que vieron dos penales o los que no vieron ningún penal en las dos jugadas. Creo entender el punto de todo, Marino, y se lo voy a preguntar a usted. Usted dice, es muy fácil. Si comete una falta contra el reglamento que está estipulado, ¿sabe qué es lo difícil acá? Que cada uno de nosotros pensamos de manera diferente qué es una infracción. Para Campo es empujón por la espalda. Que para Carlos es, para Sergio, para Campo no lo es. Entonces, ¿qué tienen que hacer los árbitros en Colombia, por lo menos? Ponerse de acuerdo. ¿Qué es y qué no es? Unificar criterios. Unificar criterios. Pero, viejo, en el partido América Magdalena, vamos a recordarlo, partido América Magdalena. Hombre, está claro, es que el reglamento es claro. ¿Cuál es la carga legítima? Hombro con hombro. Y ahí lo agarran a Pérez, el muchacho del Magdalena. Abre el brazo, le pega un empellón, casi le hace comer una valla, viejo. Y el árbitro no ve eso, no jodamos ni el bar. El empujón a Luis Carlos Ruiz en el partido de Millonarios, el que, entre otras cosas, dirigió Ruiz, que fue el último partido que dirigió. Eso para mí es un empujón que desestabiliza al delantero, pero un toque no. Ese que dice Marino que fue de Germain Peña, a falta clarísima, un empujón clarísimo. Incluso se pone en riesgo la integridad del futbolista cuando va y choca con la valla. Era un penal clarísimo. Casi hace comer la valla. Para mí es que queremos unificar la interpretación y eso no se puede unificar, ¿sí? Es decir, lo que hay que hacer es no interpretar tanto y aplicar el reglamento. Sí, porque a veces se interpreta demasiado. Cada uno tiene una interpretación diferente del asunto. Entonces quedamos en un gris y que todo el mundo tiene razón y no vamos a corregir. Y no vamos a saber nunca qué falta. Bueno, vamos a hacer otra pausita. Esto está muy bueno. Ya venimos con otro tema. También vamos a mirar a ver cómo. Vamos a espiar a Santa Fe, a Pereira. Y vamos a presentarles lo mejor de los primeros 45 minutos. Y nos vamos a meter en la previa de Junior Millonarios. También tenemos tema por allí. Y también por ahí habló el ex técnico de la Selección Colombia. Renato Durán en un conversatorio. Vamos a ver si dijo algo que valga la pena. Pero primero les voy a contar esto. Cuando el planeta habla un solo idioma. Wynn es mundial. Más cubrimiento, más análisis, más Qatar. Vívelo del 14 de noviembre al 18 de diciembre por Winsport y Winsport más. Ya venimos. Les doy el dato. Sí, señor. 16 equipos desde que hay torneos cortos. 2002. Sí. Ha habido 40. Estamos en el 41. Sí. 16 equipos, campo. Píllese esta estadística. Sí. Ganaron los dos primeros partidos en las semifinales. De los 16, 10 llegaron a la final. Amablemente. Más del 60%. Por ciento es importante. Más del 60%. Águilas Doradas logró los dos partidos. Hay un equipo de un amigo. Año 2003. Ganan los dos partidos. Llegan a la final y salen campeones. Nuestro amigo el blanco blanco. Le ganaron al Junior de Barranquilla. Con gols de un tal Sergio Alejandro Calván Rey. Sí, recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, en ese. ¿Los dos partidos? En ese grupo estaba Deportivo Cali, América y Unión Magdalena. Y el Cecaldas. Ustedes le ganaron, el segundo partido de la Unión, creo que es 4-1. Sí, el Cali se ganó a 1-4. Creo que, sí, creo que ganamos. A ver si lo tengo acá. Ganamos en Cali. Ganamos en Cali. Es que miren, en la tercera fecha. El primer partido y después a la Unión en Mancet. En la tercera fecha, en el grupo B, ya Águilas Doradas puede cortarse totalmente. Con 9 puntos. Es que este partido contra Medellín. Exacto. Y es un rival directo. Es que es el doble partido. Sí, claro. Eso puede resolver el grupo. Y es un rival directo. Entonces, ya en el tercer partido, ganando los dos primeros, Águilas puede resolver en un 80-90% su posibilidad de llegar a la final. Claro, claro. Apenas en el tercer partido del grupo. Puede sacar 5 puntos. Prácticamente. Don Marino, me decías. Cito. Ya voy contigo, güey. Sí, yo le agradecería mucho a los amigos que manejan la estadística. A los amigos que manejan la estadística que me ayudaran con algo. Porque yo tengo aquí en mi mente, ahí vagamente, dos equipos. Dos. Que se ganaron los tres primeros partidos de su respectivo cuadrangular. Y en los juegos de vuelta los perdieron todos y no llegaron. Ganándose los tres primeros partidos. Le voy a preguntar a Gilberto. Hay dos equipos, habría que buscarlos en la historia. Es que Gilberto me mandó esto. Miren, en 2003 el señor aquí presente, Sergio Alejandro Galván Rey, fueron a Cali y ganaron 1-3 al América. Y después le ganaron 4-0 a Unión Magdalena. Fueron campeones. Llegaron a la final y fueron campeones. Bueno, eso lo está haciendo Águilas Weimar con proyecto, con proceso. Jugando bien al fútbol. Bien es que por momentos logra dominar al rival. Por momentos sabe sufrir, porque los rivales también atacan. Y tiene lugares especiales dentro del campo donde casi siempre el rival es superior a su rival. Uno de esos lugares, se la pilló la producción, es la banda izquierda. Una banda izquierda que primero, se me vienen dos nombres, Duarte y Flores, el venezolano. Pero obviamente hay un trabajo que empezamos a ver con tu concepto, Weimar. Sí, yo quería hacer una observación que tiene que ver algo con lo que hablamos ahora. Cuando Gui Baráez afirmaba que la generación y la posición habían sido en América y que merecía algo más. Yo estaba recordando, y no lo mencioné ayer porque ayer no trabajaba. Partido de Millonarios y Santa Fe. Millonarios encima, encima, encima. Y ese muchacho Silva, que salvó la papeleta, como un arquero milagroso. A Silva no le faltó sino repartir estampitas de la Virgen, ¿no? Porque fue el hombre que le hizo prácticamente el empate a Santa Fe. Pero este tema de Águilas tiene razón, Campo. Si el sábado le gana el Berellín, hace nueve puntos. Y yo creo que ya es muy difícil bajarlo. ¿Por qué? Porque viene en una curva ascendente en este campeonato. El primer semestre fue mucho más de entrenamiento, de automatizaciones, de conceptos y todo. Pero ese es un equipo que es muy ordenado, que es muy cooperativo. Que cada que viaja al ataque va con tiquete de ida y regreso. No se descompone. Siempre hay respaldos y respaldo de líneas. Da la batalla en todo el terreno de juego. Y lo que ustedes proponen, ¿no? Por ejemplo, ese ataque por izquierda con Duarte, con el jugador... Ahí lo vamos a ver. ...también con Salazar o en el otro costado, la salida de Mateo. Realmente son cosas muy buenas. Y yo quiero destacar en el gol de Marcos algo que me parece importante, de Marcos Pérez. Fíjate, me meto en centro Duarte y él ve que no alcanza a cabecear a Marcos Pérez y se abre un poquitico. Y en esa posición sería abierta... Véalo. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Duarte. Mira que él se retrasa un poco para alejarse de la marca y con ese alejamiento logra el cabezazo. Aparte de que ese movimiento en diagonal y la pelota cruzada también es muy difícil para la defensa. Pero esa es una gran jugada. Entonces, con presión, ¿qué hizo el equipo de Águilas? Hombre, le quitó los circuitos con pelota al equipo del Pasto. Muy agresivo en la marca y cuando era necesario jugaba también con la falta táctica, más ideas ofensivas. He hablado de más respaldos. Un equipo de mucha solidaridad. Y fíjate, también otro aspecto, ¿no? Esos cambios de frente permanentes que están moviendo y moviendo al rival hasta que le van abriendo rotos en la defensa tarde que temprano. Tito, ¿no? Sí. Arrancamos con la banda izquierda, Weimar, pero nos vamos a la derecha. Usted lo ya mencionaba, a Mateo Puerta y a Salazar. Salazar que tiene mucha movilidad. Y un Oliveros. Sí, Mateo, Puerta y Salazar. Pero detrás de... Y al lado de ellos siempre está Oliveros. Que puede aparecer por izquierda o por derecha. Y ahí es donde produce Bea. Y en el área son... Sí, claro. Es el hombre con las asistencias que más asistencias tiene del fútbol colombiano. Sí. A mí me gusta mucho el Chico Castaño. Es uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. De la mitad de la cancha. Castaño y Jesús David Rivas hacen un muy buen tander en la mitad. Es que estamos hablando de un gran trabajo colectivo. Rivas ayer jugó muy bien. Sí, Rivas juega muy bien esos, punchachos. Porque ellos son quienes activan a los que desequilibran por banda. Claro. Pero la pelota llega clara a la banda por el juego que tiene el anterior. Atraen y pum. En lo de Castaño. Estamos hablando de un gran equipo colectivo que además suma individualidades y no bajan la guardia, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Salazar es un trabajo impresionante. Es un trabajo de movilidad. Por ejemplo, Marco Pérez es un jugador que está en el frente de ataque. Pero llega Flores por un costado y lo acompaña. Llega el goleador del equipo además, ¿cierto? Tiene mucha... Es un netball muy versátil en el frente de ataque. Este es Salazar. Y tiene la virtud. Ayer, por ejemplo, sí, Pasto tuvo la pelota también, Pasto. Pero supo sufrir. Supo aguantar. En serio. Pero tampoco lo vi tan pasar a fugias, digamos. No, no digo. Águila. Sabe replegarse. Tampoco pasó demasiado. Que es lo que rescata Campos. No solamente el fútbol es con la pelota, también es cubrir los espacios. Pasto muy rápido empezó a pelotear, a pelotear, a pelotear en el segundo tiempo. Y bueno, eso facilitó aún más el trabajo defensivo. Pero ahí es que caí en cuenta de las estadísticas. Las estadísticas son increíbles. Yo no conocía esta estadística, esta paternidad de Águila sobre Pasto. Increíble. Antes de este partido habían jugado 23 partidos, Campos. 23 partidos. Solamente Pasto había ganado un partido de visitante. 9 partidos lo había ganado Águila. Ganó el décimo de 24. Solamente ganó uno Pasto en toda la historia contra Águila. Es una paternidad increíble. Los grandes equipos tienen siempre muy buenos arqueros. Y José Contreras es un... Bueno, y Contreras que tuvo un pasado en Pasto, no le pagaron. ¿Se acuerda? Que fue el problema, por eso no pudo inscribir jugadores. Marino. Y ya cierro con él. No, es que hay unas cosas en el fútbol, hermano, que son inexplicables. Para mí completamente inexplicables. Por ejemplo, cuando un equipo se enchufa, hermano, salen todas. Es lo que le pasa también al goleador. Tú lo sabes, Sergio. A veces, hermano, te pegan en la nalga y van para adentro. Y también cuando se cierra el arco eso no entra. Hay equipos, hermano, que siguen jugando a lo mismo y se les cierran todas las posibilidades. Es una cosa increíble. Yo recuerdo las palabras de Bilardo. Bilardo, cuando en determinados partidos me decía, el equipo no está. Y cuando el equipo no está, no está, no está, no está. Entonces hay veces, hermanos, que los equipos se enchufan de una manera impresionante. Y Aguil es un equipo que hoy por hoy le sale absolutamente todo. Son unas cosas que yo no entiendo en el fútbol, ¿no? Tito. Hay trabajo también y el semestre anterior trabajando, Leonel. Weimar, y ya nos vamos a ver el resumen del primer tiempo entre Santa Fe y Pereira. Weimar. Sí, es que mira que tú estabas destacando ahora a Puerta y a Duarte, a los laterales. Aquí hemos hablado también de los arqueros. Contreras que ha tenido una gran campaña, Quiñones en defensa. Y hemos hablado de los extremos y de Marcos Pérez que está dulce con el gol. Pero ese medio campo, ese trío de medio campo a mí me encanta. En recuperación. Recuperan bien pelota y ese primer paso para iniciar el ataque, el primer pase, es rápido y es bien dado. Y hay una gran fluidez entre los tres hombres que conforman ese sector de la cancha, el de generación de fútbol. Castaño, Rivas y Oliveros. Se entienden a la perfección, se mueven, se desmarcan para ir al espacio. Tocan y salen rápido a esperar la posibilidad o a dar un apoyo, bien sea un apoyo de sostenimiento de la pelota o un apoyo de ruptura cuando pisan el área. De manera que ese equipo es muy parejito en todos los lados de la cancha. Y la otra cosa que tiene y que yo quiero destacar, Tito, es la fortaleza mental. La forma como están con convicción jugando estos partidos lo que hace que vienen en esa curva ascendente que yo mencioné ahora. Qué lindo doble partido viene Medellín contra Águilas. Vamos a repasar los primeros 45. ¿Cómo va, Guachu? Me dice producción, por favor. Acá está. 0-0 va, ¿no? 0-0. Qué duro, es Pereira, ¿no? Qué duro. Y es que además, Santa Fe es un equipo nuevo. Sí. Santa Fe es un equipo que tiene seis modificaciones. La roca está como central, ¿no? Sí, pero quien lo está acompañando no es el que mantilla, no es normalmente el que viene de titular. Hay cambios en la mitad de la cancha, hay cambios en los extremos. O sea, la verdad es un equipo que tuvo mucho cambio para este partido. Sí, mucho. Cuatro Rivera, ¿no? La mayor parte del partido jugó Sánchez Rivera en esa primera línea de medio centro. Los centrales son los más sensibles, indudablemente. No está Aja y no está Perea. Perea, Perea. No está Estupiñán, que era el mejor jugador del equipo. Uy, hasta de Pereira, ¿qué tú eres este? ¿Gilmar? Sí. No está Estupiñán, que era el mejor del equipo. No está Moreno, que era tal vez el segundo o tercer mejor jugador del equipo. Ojo con ese volante de campo. Sí. Gilmar Velásquez, qué buen jugador. A mí la verdad del Pereira, el que me gusta es Berrío. A mí ese muchacho Berrío, el número siete, me parece uno de los jugadores más completos tácticamente del fútbol colombiano. Valía todo, campo. Se la llevó Castro, se la entregó a la rica. Le rola. Alcanzó a rozar el palco. Sí, sí, sí. Bueno, este creo que es de la rosa, jugando. Gana Carlos Moreno. Recordemos que no estamos viendo el partido porque obviamente estamos por acá. De acá a de la rosa. Sí, es clara también. La ley del ex estuvo cerca. Y bueno, acá un acercamiento de Santa Fe importa. Entra en el ping-pong, ¿no? No, buena opción. Llegar, sí. De la rosa que no ha podido ser de la rosa de Pereira, ¿no? Buena construcción, pues. Buena construcción, sí. La profundidad del lateral, el paso atrás. ¿De dónde sale la pelota para encontrar esa profundidad? Tito, pero veo, Tito, veo que va a ser opciones a Pereira, ¿no? Al principio, acá como que lo equilibra un poquito Santa Fe, ¿no? Estas dos más recientes llegadas. Hay que ver. Vamos a ver. Esta es que canté Torres, sí. Así le dicen a este pelado, ¿no? Pegó en Correa la pelota. Pegó en Correa. Vea, la pelota aquí está que es tan importante Weimar en Independiente Santa Fe. Vea. Él se lo comió. Ah, pero creo que había posición adelantada. A ver. Sí, sí, sí. Uy, muy cerrado. Sí. Igual hay que... Era Wilson Morelos, ¿no? Levantó la bandera. Sí, Wilson Morelos. No, no. Ahí hemos hecho la meta, Diego. Bueno, partido que va cero por cero por ahora, vamos a estar muy atentos. Vas a ir a la pausa. ¿Te puedo dar una noticia rapidita? Sí, rapidito. Acaba de salir la lista de Estados Unidos a la Copa del Mundo. Sí, estaba... Jesús Ferreira. Estaba un colombiano ahí. Sí, señor, del Dalas. El hijo de David. El hijo de David. Felicitaciones a David. De un tal Pulisic, de Mori, de Reina, de Sargent, de Witt y de Ray. Y uno de los capitanes. Sí, muy bien. Excelente noticia. Nos vamos a Barranquilla, señoras y señores. Hoy hay un partidazo en el Metropolitano. El Junior. Por eso está de gala el señor José Hugo Guillera. El Junior de Barranquilla jugando contra Milloneros. Qué lindo partido, José. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se vive la arenosa? Este momento previo de este gran partido. Tito, hola, ¿qué tal? Un abrazo para ti, para los compañeros y para todos los televidentes. La arenosa está hermosa. El estadio metropolitano está impecable. No hay mucho ambiente y no se espera mucho público hoy en el máximo escenario de los barranquilleros. Creo que podemos estar alrededor de los 10.000 o 12.000 espectadores. Dos golpes ha recibido el conjunto barranquillero. La pérdida de la final de la Copa de Play frente a este mismo equipo que tendrá hoy como rival. Y el otro fue el del domingo anterior frente al Deportivo Pereira. Muchas dificultades para armar la nómina. Finalmente se decidió por la nómina que hemos estado manejando durante todo el día en los espacios de WinSports. Jefferson Martínez, Walmer Pacheco, José Ortiz, Jorge Arias, Edwin Velasco, Jason Gordillo, Didier Moreno, Jesús Cabrera, Carlos Esparragosa, Luis Cariaco González y John Pajois. Es el equipo que finalmente ha decidido Julio Comenzaña llevar al campo de juego para enfrentar a Millonarios. El conjunto embajador que se hablaba que podría quizás repetir la nómina que venció a Junior y que empató frente a Independiente Santa Fe. Bueno, no. Hay una variante y es en la mitad y totalmente entendible. Va a estar Juan Carlos Pereira en reemplazo de Daniel Cataño. La formación inicialista del equipo bogotano con Álvaro Montero, con Juan Pablo Vargas, que estaría jugando hoy su último compromiso antes de viajar a Catar con la selección de Costa Rica, Andrés Ginás, Omar Bertel e Israel Alba. En zona medular, Larry Vázquez, Juan Carlos Pereira, David McAllister Silva y más adelante, Daniel Ruiz, Andrés Cachito Gómez y Luis Carlos Ruiz, un ex-juniorista que estará ahí en el frente de ataque. Se han visto la cara muchas veces en lo que va de este año 2022. Será el séptimo partido entre estos dos conjuntos en todo este año. Tres victorias de Millonarios, dos victorias de Junior, un empate es el balance que hay entre estos dos conjuntos. La información que tenemos a esta hora desde el Estadio Metropolitano a las 8 y 20 en la pantalla de Winning for Mass. De manera exclusiva vamos a tener a Junior frente a Millonarios. Es toda la información por el momento. Pausa en conexión y ya regresamos con mucho más. Alguien nos sorprende. La verdad, lo hablábamos ahorita de extra micrófono y hablábamos de la alineación del Junior con cuatro volantes, Cariaco que no es delantero y Pajoy que es un extremo. Pero es que tampoco, creo que hay 11 lesionados, ¿no? Malos expulsados, tres. Delanteros todos están lesionados. Además de eso se recayó de la lesión Castrillón, Rossi no está. Están expulsados, Inestrosa viene volviendo, están expulsados Baca y Viera. La verdad, es una situación compleja. Ahora, no solamente es la imposibilidad que tienes para armar la formación titular, también lo que no puedes utilizar en el banco, ¿no? Alternativas de un equipo que necesita ganar. Entre otras cosas va a tapar Jefferson Martínez a quien... Ex Millonarios. A quien sí. Ese es un detalle. Pero el otro detalle es que le han pasado la carta de no renovación de su contrato. Jefferson Martínez me dice no va a continuar en junio. ¿En junio? Y hoy le toca, sabiendo que no le renuevan, salvar los papeles. Bueno, mejor que motivación. Lo que pasa es que eso hay que pasarlo antes. Por eso el escenario de motivación para Millonarios es todo ese escenario que está pasando. No, pero Martínez tiene que hoy, además que se fue peleándose con Millonarios porque consideró que no lo trataron bien, no lo quisieron. Y otro detalle. La buena obra. Un poquito, hombre. Es un recuento que usted está viendo allá, Andrés Llinas. Sí, ¿qué pasa con Llinas? Tiene cuatro tarjetas amarillas. Así es que tiene que jugar con Vargas. Y hoy se va Vargas. Entonces, atención a ese detalle, ¿no? Que hay que jugar con mucha precaución. Bueno. Porque en finales... Muy buena información nos da Carlos Weimar. Hola, Tito. Sí, señor. ¿Quién quiere entrar primero? ¿El que quiera? ¿Weimar o Marino? No, es para hablar de Huguito únicamente. Yo me pongo de Huguito de estar con una bolsita de hielo aquí en la cabecita, con los piecitos ahí contra la pared. Levantaditos, hombre, pobrecito. Imagínate. Huguito es tierno, ¿no? Uno ve a Huguito en la ángala como es... Se me haganle. Se me haganle. Se me haganle a ver un abrazo. 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 Hugo, 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 como está en este momento con ese junio, se ve como tan tierno, ¿cierto? Tito, ¿no? Es que iba a hacer esta anotación muy rápida. Nacional ya confirmó la contratación de Francisco da Silva, el brasileño que fue goleador en Bolívar de la Paz. Se queda Nacional con el 70% de los derechos y Bolívar reserva el 30. Pero hay un detalle porque la gente, como ha criticado tanto la salida de Giovanni Moreno, hoy hubo una declaración del presidente Mauricio Navarro donde fue enfático en ratificar lo siguiente. Cuando Gio llegó a Nacional firmó por seis meses. Dijo que quería título y se iba. Faltando un mes para ganar el título y ya para vencerse el contrato, le envían una carta donde le dicen no va más porque el contrato vence el día que termina el campeonato. Firmó la carta aceptando. Ya cuando ganaron el título, que quiso cambiar de parecer y había anunciado que tenía que ir a China a solucionar cosas. Y llegó a Nacional, no. Si ya dijiste que no, hasta luego ya, punto, ¿no? Y más con la declaración que hizo en la rueda de prensa cuando habló del caso de Hernández Alí Barrera. Así que lo que Nacional argumenta es que él se fijó una fecha y en esa fecha se fue. Sí, pero, bueno, no sé, son pareceres y cada quien maneja su equipo como quiere. Tal vez no había tanta afinidad entre Giovanni Moreno. La afinidad que yo siento con Giovanni Moreno es cómo trata la pelota. Y cada vez que el flaco agarra la pelota y empieza a jugar ese golazo que le hizo el Cali, yo quisiera al flaco verlo jugar seis meses más, un año más. A los que nos gusta el fútbol, nos gusta Giovanni Moreno o no, Campito. Sí, el tema es que yo creo que su contratación es compleja por el momento que tenga hoy en día. Esa para. Esa para. Esa para sumada a la para que venía, ¿no? Y además el salario. Es que, mire, Nacional, con todo respeto, ¿no? Porque en realidad yo no lo he visto jugar. Pero la verdad es que Nacional está haciendo un espréndalo. Nacional ha hecho un... Se ha hecho una gran cobertura mediática de un delantero que ¿de dónde viene? Bolívar. Bolívar. Y Nacional tenía a sus hinchas acostumbrados a otro tipo de contratación. Claro, los jugadores llegaban barcos. Hace poco llegaban jugadores. Hacia mí me lo ponen así, sin verlo jugar. De pronto el hombre viene, se adapta, la rompe y... Y ahora que no me digan, ah, mira, la para bien de pecho, da un buen pase con el borde interno. Ah, mira cómo se asocia. O sea, el jugador de fútbol profesional es lo mínimo que puede hacer. ¿No? Don Campo. Pero tiene que marcar una diferencia si viene a Nacional. A todos los amantes de nuestro torneo, del fútbol de ascenso, que quieren conocer quiénes van a ascender, quiénes pueden, cómo es la cosa, les voy a presentar. ¿De quién es la nota, Guachu? No me gusta presentar. ¿La tienes ahí a mano? El pit de arranca la final. ¿Quién? Viernes y martes. Iván Umaña nos trae... ¿Qué día son? Hoy es miércoles. Miércoles. Nueve. ¿Cómo? Hoy es miércoles nueve. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque el viernes y el martes son la gran final. Acá está toda la información de la final de nuestro torneo. Ajedrezados, Chopitas, disputarán la final del segundo semestre en el torneo Betplay. Pero la pregunta del ascenso está en cómo se definirá a los dos equipos que ascenderán. Para comenzar esa travesía hacia la primera categoría, es oportuno precisar que en dado caso que Boyacá Chicó sea campeón ante Huila, el cuadro ajedrezado ascenderá de forma directa, porque fue el campeón en el primer semestre, además del segundo. Asimismo, el segundo equipo en tomar la casilla del ascenso se lo disputarían los dos mejores conjuntos de la reclasificación 2022, definición que se daría entre Deportes Quindío y Fortaleza 6. Pero en este mundo de multiversos, cambiamos el panorama del ascenso. Si Atlético Huila conquisa la copa ante Chicó, los Sopitas tendrían que disputar la superfinal del 2022, juego que enfrentaría nuevamente a Boyacá Chicó ante Huila. El ganador de la superfinal ascenderá de forma directa, en tanto el perdedor tendrá que jugarse el segundo cupo del ascenso ante el mejor de la reclasificación, cupo que lo tiene Deportes Quindío. Chicó ante Huila, finalísima que busca el ascenso a la primera división del fútbol colombiano. Bueno, ahí está. Viernes, como me decían, Boyacá Chicó contra Huila. Si gana Boyacá Chicó, arriba, Boyacá Chicó. Primera división ya. Si gana Huila, tendrán que definir en otro partido final, ¿no? Y ahí está, 15 de noviembre de la vuelta, Atlético Huila Chicó. Ahí están las fechas, todo, para que ustedes puedan disfrutar el torneo colombiano. Bueno, bueno, esperamos, esperamos por un muy buen equipo que ojalá llegue y tenga la posibilidad de competir. Eso es lo principal de los equipos que lleguen a la primera división. Sí, mérito, mérito total de Boyacá Chicó, ¿no? Haber sido campeón del primer semestre y esta posibilidad latenta de si gana esta final, pues directamente regresar a la primera división, ¿no? Y poder reemplazar a un equipo que se ha ido de la región. Sí, todavía recuerdo, todavía recuerdo cómo se fue al descenso de Boyacá Chicó, ¿recuerda? Perdiendo con Junior de Barranquilla, Borja termina metiendo un gol, pelota al fondo, y el Huila lo termina descendiendo un partido entre Patriotas con Pereira. Carlos Ramírez cobra, le hace el gol a Patriotas y termina el Pereira salvándose y el Huila yéndose. El tema con Huila es que descendió, pasó a la B, peleó por un título, otra vez está peleando, tiene posibilidad de ascenso, o sea, el tiempo va pasando y la realidad del estadio es la misma, ¿no? Pero mira lo que anota Tito, que es un tema de un equipo a portas de perder la categoría deportivo Pereira a esto que nos está mostrando, ¿no? Y pasó por una final de una copa, ¿no? Correcto, que es un legado que dejó el profesor Alexi Márquez y lo está cultivando muy bien el profe R. Y tienen un gran parecido a Águilas, Doradas y Pereira en un aspecto puntual, no se conformaron solamente con la clasificación, porque normalmente cuando equipos de este tipo clasifican a las finales, ya uno dice, bueno, lo que hagan es ganancia, ya clasificaron, ya se salvaron, no, clasificaron y son protagonistas de los cuadrangulares. Bueno, muy bien, la producción tenía algo, ¿qué me ibas a poner? Me iban a hacer quedar, vean. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la producción. La producción quiere desquitarse conmigo porque yo los hice quedar mal en público y tienen todo el derecho de desquitar. Ahí está. Expedientes. Ah, bueno, que lo arrancan conmigo, pero lo van a hacer con todo el mundo. Dije que primero era Pasto, Millonarios. No, 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 yo metí a Santa Fe, chicos. No, 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 yo metí a Santa Fe, estoy seguro. Yo ahorita lo mando, bueno. Pasto, Millonarios, Águilas, Medellín, América, Once Caldas. Ellos dicen que no. Digamos que estaba correcto, se perdió en dos. ¿A quién? Tengo la prueba. Vamos a ver. Esto fue el día anterior. Bueno, los míos, los míos. A ver, yo después de hacer todos los cálculos matemáticos y con el algoritmo me dijo, no, hermano, yo en Colombia no trabajo, me dijo el algoritmo. No, yo no tenía. Es que lo que falló fue eso, para no hacerlos quedar mal ahí. Acá lo tengo. El lunes continuamos, el lunes no mañana. Bueno, ahí está. La producción aparentemente tiene razón. Pero yo mañana, mañana voy a presentar mis descargos. ¿Ah, sí? Sí, a través. Voy a presentar mis descargos y cómo el teléfono roto no llegó. Es más, tengo a primer toque donde hice mis cálculos de allí. Van a ver ustedes quién tiene razón. Vamos a ver quién tiene razón. Y ahí estás perdido. Mucho más y lo mejor de la fecha. Y lo mejor de la fecha, después de los dos partidos. Bueno, muy bien. Bien. Muy bien. Acá vamos por allá. Este programa, gracias a ustedes, la rompieron todos, señores. Este programa lo presentó.